¡Vamos, Vivi! ¡Dale! ¡Concentradas! ¡Vamos, Vivi! ¡Dale! ¡Listas! ¡Vuelve! ¡Tres, dos, uno! Quiere mantener el buen ritmo Viviana Michele. Ayer fue su noche. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Y la noche de las Mujeres Rojas. Logró tres victorias para el equipo de los famosos regresando a la competencia. Recuerden, estuvo varias semanas sufriendo con la lesión de un esguince en uno de sus tobillos. Y ya está recuperada al 100%. Saca ventaja Ana María Parra. ¡Dale, Vivi! ¡Dale, dale! Hoy los emparejamientos fueron al azar. La lotería fue lo que determinó las batallas. Esta es la última carrera en esta primera ronda de emparejamientos. ¡Se cae Ana María Parra! ¡Viva, Vivi! ¡Se cayó! ¡Dale! Y el juez de carrera le dice que tiene que comenzar desde el principio de esta viga, la última, en el circuito de balance. Y esto lo aprovecha Viviana Michele y llegó primero al área de la puntería. ¿Cuál es? ¡Cinco! ¡La cinco! ¡Cinco! ¡Está un cuadrado, quiera! ¡Uno! ¡La uno! ¡Siete! Más rápida Ana Parra al momento de colocar las piezas y eso que llegó después. ¡La tres! Enfocada Ana María, le quedan tres piezas. ¡Ocho! Le quedan cuatro a Viviana. ¡Muy bien, muy bien Ana! Le queda una pieza a Ana Parra. Le quedan dos a Viviana. ¡Las seis! ¡Las seis! ¡Buen ritmo para las dos! ¡Tírala! Le queda una pieza a Viviana. Ya viene Ana María a trabajar con los aros. ¡Llega y respira! ¡Va igual! ¡No lleva nada! ¡Falla Ana María los dos primeros tiros! ¡Bien Vivi! ¡El tercero! ¡Primer aro para Ana! ¡Segundo aro para Ana y uno para Viviana! ¡Le quedan dos a Ana María! ¡Fuerza Vivi! ¡Acuérdate! ¡Le quedan dos a Viviana! ¡Le quedan dos a cada una! ¡Arreglando una de las piezas a Ana María! ¡Ya regresa! ¡Está para cualquiera de los dos! ¡Paranóstico reservado! ¡Lanza Ana María! ¡Lanza Viviana! ¡Lanza izquierda! ¡Lanza izquierda! ¡Lanza izquierda porque están siendo a la derecha! ¡Esta no se va a caer nunca! ¡Estás bien! ¡Estás bien! ¡Estás bien! ¡Estás bien! ¡Estás bien! ¡Lanza izquierda! ¡Le queda un aro! ¡Le queda un aro a Ana María! ¡Lanza Ana María! ¡Lanza Viviana! ¡Lanza Ana María! ¡Lanza Viviana! ¡Falla! ¡Párate! ¡Más a la izquierda Vivi! ¡Viene Ana María! ¡Falla! ¡Vuelve a lanzar por la victoria! ¡Se queda corta! ¡Viene Viviana! ¡Flexiona Viviana! ¡Lanza Viviana! ¡Le quedan dos aros! ¡Ana María por la victoria! ¡Falla! ¡Párate bien! ¡Llévalo! ¡Viene Viviana! ¡Falla! ¡Falla! ¡Ana María un aro de la victoria! ¡Falla! ¡Se te está yendo a la derecha! ¡Puta esto! ¡Viene Viviana! ¡Se quiere recuperar! ¡Falla! ¡Viene Ana María por la victoria! ¡Falla! ¡Increíble! ¡Lo que estamos viviendo en este momento! ¡Porque Ana María está un solo aro de la victoria! ¡Y Ana María Parra! ¡Pone la victoria! ¡Y le quita una vida a la cazadora Viviana Michelle! ¡Seguimos en la batalla individual el día de hoy en el Circuito de Balance! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!